Bienvenidos a una jornada sobre gamificación en educación híbrida. Ok, muy bien, genial, correcto, muy buenas noches. Buenas noches, se escucha perfecto y claro. Gracias, gracias por confirmar. Excelente. Y soy director de esta plataforma digital que se llama la Universidad del Agüe. Somos una organización virtual que promueve el uso de las TIC de una forma práctica, amena y motivante. Sencilla, porque queremos hoy aprendizajes más fáciles, aprendizajes más dinámicos, que nos ayuden a obtener mejores resultados. Te cuento un poco de mi historia. Profesión ingeniero, pero ya con varios años en la docencia, multinivel. He tenido la alegría y la gran experiencia de enseñar en instituto, en colegio, en academia, ahora en universidad y también asesorando autoridades educativas. Es lo que últimamente estoy realizando para que logren integrar, para que logren planificar los recursos, los objetivos de aprendizaje y el entorno virtual. Bueno, tú puedes googlear mi nombre en internet y vas a poder conocer todo lo que realizo. Y estamos en constante actividad en este año 2022. Y bueno, publiqué un libro sobre el aprendizaje colaborativo en la formación online. Bien, en esta ocasión, el día de hoy, queremos enseñarles a diseñar una estrategia de gamificación efectiva para los entornos híbridos. De la misma forma, vamos a lograr implementar una actividad de gamificación interactiva. Entonces, ya nos vamos alistando y si tú consideras que el presente taller debe ser escuchado por una autoridad educativa o por algún docente, algún compañero, pues puedes pasarle aún el link de la transmisión para que puedan conectarse y puedan aprender. Este seminario es abierto y tiene ese objetivo de que todos podamos hoy determinar, ¿sí? Un mejor uso de las herramientas digitales. Ahí está, ahí te comparto el link por el chat para que puedas aún compartir en algún grupo o con algún colega o compañero. Bien, de la misma forma, vamos por aquí a compartirte nuestro link de Facebook para que también nos puedas, ¿sí?, ayudar a compartir este evento, ¿sí? Y podamos, podamos, los profesionales de la educación, ¿sí?, en este contexto, hacer las cosas mucho más fáciles, mucho más sencillas, prácticas, y que sobre todo nos ayuden a obtener resultados en nuestras clases. Bien, así que nos vamos alistando, nos vamos alistando, porque hoy va a ser una jornada muy, pero muy aprovechable, muy productiva, muy productiva. ¿Qué es lo que vamos a tratar, sí?, ¿qué es lo que vamos a tratar? Pero también, pero también quiero saber hoy, así, jugazmente, cuéntame, ¿qué ciudad y país te estás conectando hoy? Así que, lánzame ese dato, ¿sí?, lánzame ese dato por aquí, breve, tu ciudad y tu país. Puedes decírmelo por audio, inclusive, para poder escucharte también, así, breve, breve, y también por el chat. Buenas noches, Pajamarca, Panamá, bien, sí, claro, por aquí, Lima, Piura, Huamanga, Hilo, Hilo, mira, ve, nuestro Perú y también nuestro hermano país de Panamá presente, ¿eh?, ¿qué más por aquí?, ¿qué más? Está Guaupuno, Huánuco, Chiclayo, Cusco, nuestra amiga Fabiola, por México, ¿eh?, mira, mira cómo nuestra fortaleza, la virtualización, el aprendizaje online, eso nos permite, no hay espacio límite que nos permita o que dificulte estar con ustedes, de la República de Arequipa, Pasco, Huancayo, ¿eh? Bien, ¿qué creemos nosotros? Nosotros creemos que el fortalecimiento de las capacidades digitales no puede esperar más, ¿ok?, no podemos esperar más, tenemos que desarrollar un propio modelo de enseñanza virtual, ¿eh?, un modelo único, motivante y sobre todo que genere resultados, así que aún, aún podemos, sí, lograr conectarnos y puedes compartir este vínculo con tus colegas o con tus compañeros del departamento académico, la universidad, el colegio, bien, y podamos, sí, y podamos determinar, determinar ya una nueva estrategia de gamificación para nuestras aulas virtuales, para nuestros cursos que vamos a trabajar en este presente año 2022. Bien, ¿de qué se trata la temática? Tenemos que comprender qué involucra, qué involucra hoy la gamificación, bien, la gamificación como una estrategia de aprendizaje, ¿bien? ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué tal Lima Norte presente? Lima Norte, seguramente hay un distrito en Los Olivos, Puente Piedra, bien, ahí estamos, por aquí, ¿no? Cuando uno habla de la gamificación en los entornos híbridos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a enfocarnos en una de las tendencias en la tecnología educativa, necesariamente. La gamificación es una tendencia de la tecnología educativa. ¿Y esto qué significa? Significa que en muchos momentos de la clase, nosotros tenemos que lograr detectar, en primer lugar, detectar el uso, el uso correcto de la gamificación, ¿no? ¿Por qué? Porque son varias tendencias que nosotros tenemos que reconocer, mira, en nuestra didáctica virtual, para lograr mejores resultados. Y sobre todo, no quiero que te compliques en el proceso. Esa es la primera regla. No debemos complicarnos. El uso de estrategias basadas en juego involucra que nosotros sepamos algunos principios de pedagogía virtual, de aprendizaje colaborativo, de aprendizaje por proyectos y también de la gestión digital. Sí, la gestión digital del aprendizaje. Ah, es decir, el que uno realice una estrategia de gamificación no solamente es el juego, ¿eh? Hay que planearlo correctamente y tener en cuenta el logro de la actividad, ¿no? ¿Qué quiero alcanzar en clase? ¿Qué quiero alcanzar, no? Quiero lograr el desarrollo de alguna habilidad, ¿sí? De una competencia, de una destreza, ¿sí? Entonces, en base a ello, determino, ¿no? El uso de la gamificación. ¿Por qué? Porque en clase, en clase virtual, vamos a encontrar muchas oportunidades, vamos a encontrar muchos momentos, ¿sí? Especiales, muchos momentos que requieran, mira, ser aprovechados por el docente. Yo particularmente, cuando aplico una estrategia de gamificación, primero dibujo y mapeo el escenario de la clase. Bien, ¿cómo es el escenario de la clase? Ahí está, mira. El escenario de la clase son varios momentos. Son varios momentos. Puede ser momento, llámale etapa, ¿bien? Toda clase tiene un inicio. Aquí voy a colocarle un inicio. Ahí está, un inicio. Y por aquí tiene un fin, ¿vale? Entonces, eso es fundamental comprenderlo. Y toda la secuencia se va a dar así, de este tipo, ¿no? La clase tiene secuencias, tiene secuencias, tiene secuencias. Tiene varias etapas, tiene varios momentos. Y el docente tiene que reconocerlo. Tiene que reconocerlo, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos algunos modelos arraigados de lo tradicional. Que no está mal. Que no está mal. Pero la idea es evitar el sobretrabajo y la sobrecarga para el docente y para el estudiante, ¿eh? Hay que evitar cargarnos. Para ello, entonces, encuentro la clase como una gran secuencia. Ahí está. La clase la tengo, ¿no? Graficada, inicio, fin. Ahí está. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Por aquí vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, el inicio. Esta etapa, cuando uno va a empezar la clase. La apertura de la clase. En la apertura de la clase, ¿qué encontramos? Alguna opción para contar. ¿Qué estrategia usamos para apertura? A ver, a ver, ¿me comentas por aquí? ¿Me comentas ya sea por audio o por chat? Para apertura, ¿qué es lo que realizas? A ver. Para apertura, la motivación. Ok, perfecto. La motivación. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Para apertura, vamos. Quiero ver los activos. Ok. La motivación. ¿Qué más realizamos en la apertura? Videos, saberes previos. Videos, saberes previos. ¿Qué más logramos? Pues tenemos lluvia de ideas. Ok. Lluvia de ideas. Bien. Genial, genial. Correcto. Estrategias. Juegos. Juegos. Iniciamos la clase con juegos, con dinámicas. Bien. Integración. Muy bien. Integración. Genial. De ello se trata. Ya en el desarrollo, en el desarrollo, o sea, ya vamos avanzando. En ese, puede ser aquí un desarrollo teórico, ¿ok? Y un desarrollo práctico. Ahí está. Desarrollo teórico y desarrollo práctico. Bien. Ahora, en esos momentos, lo que vamos a hacer es seguir, ¿no? Seguir explicando este tema, pero ahora de una manera más agradable. ¿Por qué? Porque en la etapa final, en la etapa final que encontramos aquí, en el cierre, ya en la parte final, utilizamos la comprobación, ¿no? La comprobación, podemos retroalimentar, tener algunas reflexiones, ¿bien? Y podemos también usar alguna dinámica, una dinámica de cierre, ¿ok? Una dinámica de cierre. A ver. ¿Qué otra estrategia aplican ustedes al final? A ver, dale, comentan. Estrategia de la parte final. A ver. Vamos. Vamos. Quiero verlos activos. Ahí está. Sistematización. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? ¿Sí? A ver. Dímelo con toda confianza. Práctica. Ok. Transferencia, retroalimentación, conclusiones. Ok. Conclusiones. Muy bien. Claro. Aplicar lo aprendido en otras situaciones, ¿no? Lo aprendido en otras situaciones. Ok. Retroalimentación. Genial. Perfecto. Bien. Y bueno, además nosotros, para que el aprendizaje, ojo, un aprendizaje tiene que ser gamificado. Aprendizaje gamificado. El aprendizaje gamificado usa las reglas del juego. Ojo, para generar, para generar una experiencia activa, una experiencia activa, ok, en el transcurso, en el transcurso de la secuencia de aprendizaje. Ok. Es decir, el aprendizaje gamificado es una experiencia. ¿Por qué? Porque vamos a tener nosotros la metacognición al final, la transferencia de saberes, bien, todos estos aspectos para que podamos nosotros darnos cuenta de algo. Mira, aquí, al observar el panorama, ¿qué logramos encontrar? Mira, a ver, vamos por aquí a marcarlo y quiero que lo miremos bien todos y me digas qué es lo que estoy marcando. Estos espacios de pasar de una etapa a otra, de una etapa a la otra, estas pausas, estas pausas que hacemos, ¿para qué también me va a servir? Porque por aquí yo puedo explicar conceptos, por aquí puedo explicar conceptos, por aquí puedo resolver ejercicios, ok, puedo completar, puedo marcar, ¿sí? Por aquí estoy practicando, estoy construyendo, pero entre cada una de las etapas, estas fases, ¿qué ocurre? ¿Qué oportunidad tengo aquí? ¿La oportunidad de qué? ¿De aplicar qué cosa? ¿Una estrategia de qué? ¿Una estrategia de qué? ¿De gamificar? Ah, y está, dilo por ahí. En cada etapa o en la transición, ¿qué puedo aplicar aquí? ¿Una estrategia de qué? Vamos, estrategia de gamificación. Ahí está, bien, de ello se trata. Bien, la estrategia de gamificación. Muy bien, ahí está. O sea, entonces nosotros vamos a tener diversos momentos, oportunidades, ¿eh? Para que puedan aplicar, mira, la gamificación es una estrategia basada en el juego. Hay una gamificación que es la normal, que es una dinámica virtual basada en concursos, basada en concursos, basada en reglas, ¿ok? Basada en reglas, ¿no? En responder rápido. Pero hay una gamificación que tiene el uso de las TIC. Ah, mira. Está presente el uso de las TIC. Entonces, hay que reconocer cuáles son, cuáles son estas herramientas que me permitan a mí gamificar el aprendizaje. Ojo, aprendizaje gamificado es un aprendizaje basado en qué? Basado en generar justamente una competencia. Genera reto, genera competencia, ¿ok? Genera puntos, reconoce, ¿ok? Y, además, ayuda al aprendizaje, ayuda a interiorizar, a interiorizar los temas que vamos resolviendo, producto de la experiencia, ¿ok? Interioriza, despierta el interés, ¿no? Entonces, la gamificación, de acuerdo a las generaciones, va a ser impactante, ¿no? A los pequeños, a los jóvenes, o sea, la competencia, ¿no? Y el ganar. Y si esto forma parte de un sistema de evaluación virtual, va a ser mucho más comprometedor. ¿Bien? Entonces, ¿qué tal? Vamos comprendiendo y analizando hasta el momento las oportunidades de gamificación. ¿Qué dices? Vamos comprendiendo al respecto, va quedando claro. Quiero un mock, quiero un mock por aquí, quiero un mock, quiero un mock. Vamos, confirme con un mensaje si está claro. Vamos, 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 eh, muy bien, esa es la actitud, muy bien, esa es la actitud, excelente, gracias por confirmar. Yo quiero que ustedes hoy, este año, yo quiero que este año, no seas un docente normal, quiero que este año seas un estratega, un estratega y que use de forma inteligente las TIC, las herramientas. Quiero que este año sea el año en el cual tú vas a ser un aliado de las herramientas digitales, ¿eh? En la modalidad híbrida, ¿eh? Porque no sabemos, no sabemos, este retorno, pues, las realidades son diferentes. Cada departamento es diferente, ¿eh? Y vamos a ver algunos cambios, seguramente, pero hay que conocer, ¿eh? Para no complicar el proceso, ¿ok? Bien. Entonces, bueno, esta es, esto, lo que estoy usando es un PowerPoint. Y bueno, voy construyendo el aprendizaje, ¿para qué? Para capturar la atención, porque conectamos con las ideas, conectamos con lo que ustedes quieren aprender, y se genera un momento único. Ese momento único es la experiencia, ¿ok? La experiencia. Creemos que la experiencia era lo que tú has vivido, muchos años de experiencia. No, la experiencia del momento, ese instante, que en una hora será recuerdo, el momento único, o sea, nadie te lo quita, ¿eh? No será lo mismo cuando lo veas grabado, ¿eh? No será lo mismo, ¿eh? Porque llega, te emocionas. Vamos a darnos cuenta de esos elementos, y vamos tomando nota al respecto. Bien. Listo. Aquí, he colocado dinámicas virtuales. Acá, esto es desarrollo teórico. Aquí. Esto de aquí es desarrollo teórico. Esta de T es desarrollo teórico. Y esto de aquí es desarrollo práctico. Bien. Dos instantes. Bien. Que en el modelo, que en el modelo híbrido, pueden repartirse. Pueden repartirse, ¿eh? Es un tema de combinar adecuadamente. Combinar adecuadamente para alcanzar el mejor aprendizaje. Bien. Entonces, vamos por aquí a colocar los... Vamos tomando nota al respecto. Y por aquí, vamos a observar a nuestros amigos también de Facebook, que están ya conectados. Sí conectados también a esta dinámica virtual. Esta que está aquí significa dinámica virtual. Bien. Y lo escribo. Dinámica virtual. Bien. Oh, genial, genial. Entonces, que esto quede claro. Esto es un modelo de gamificación para que tú comprendas dónde aplicar. Tienes muchas oportunidades de aplicarlo, ¿eh? Al menos una o un par, ¿ok? Vamos a lograr aplicarlo. Bien. Eje... No es esto, es guerra, ¿eh? Es estrategia de gamificación. Estrategia de gamificación. Bien. Entonces, vamos comprendiendo hoy en este escenario de aprendizaje virtual, porque queremos construir el proceso junto a ti, ¿no? Vamos a hablar también de las ventajas, ¿ok? Tenemos nosotros, para aplicar gamificación, para aplicar gamificación, ojo, siempre el paradigma de la pizarra. El paradigma de la pizarra te va a ayudar muchísimo, ¿eh? Al ser humano le gusta ver pizarra. Hemos crecido con pizarra. O sea, nuestra infancia, primaria, secundaria, universidad, la pizarra es parte de nuestra vida, ¿eh? Yo también tengo aquí una pizarra, ¿eh? No sé, me encanta. Es algo emocional, ¿sí? Gamificación. Gamificación, dos cosas, ¿eh? Gamificación. Vamos por aquí a colocar las herramientas. Las herramientas TIC de gamificación. Y vamos a analizar ahora también las ventajas. Ojo. Entonces, el aprendizaje basado en juego es gamificado. Basado en la interacción, Ronald, también. En la colaboración virtual, ¿eh? También, claro, es gamificado. Hay movimiento, ¿eh? Hay juego, hay destreza. Entonces, al aplicar la gamificación, vamos a romper la monotonía, ¿ok? Romper la monotonía, ¿ok? Y el normal, y el normal o tradicional desenvolvimiento de la clase. Ah, ya. Quiere decir que es disruptivo. Por supuesto, gamificación es disrupción. No hay forma. Eso es confirmado. Gamificación es disrupción. Gamificación involucra que ustedes hagan cosas diferentes. Cosas que normalmente no hemos aplicado. Por algún factor. Quizás no conocemos, pero yo quiero ir a culturizarte en cuáles son estas herramientas de gamificación. Porque están muy diversificadas. Y te las voy a contar ahora, en este instante, para que puedas ver y puedas reconocerlas. ¿Cuáles son y dónde están agrupadas las herramientas de gamificación, Ronald? Porque gamificación te va a permitir, e inclusive va a estar la palabra gamificación, en el nombre de tu servicio educativo. Ah, mira. Si eres una persona que se dedica al entorno de la educación. ¿Cómo aplicar gamificación? Te voy a contar cuáles son los programas de gamificación. A ver. Gamificación involucra, que ustedes sepan, Quizzes. Ahí está. Puedo jugar ahí. Dinámicas virtuales. Worldwide. Evaluación con juego y competencia. Socratic. ¿Ok? Educa Play. También vamos a utilizar Mentimeter. Ah, mira. Todo lo que es el aprendizaje lúdico, participativo, dinámico, con movimiento. ¿Ok? Hay otros grupos que son las colaborativas, que tienen otra función. ¿Sí? Como el Padlet, como Jan Bogart, ¿eh? O Trello. Pero las de gamificación te van a ayudar a mover la clase, que no sea monótona. ¿Bien? Que sea atractiva. ¿Bien? Inclusive, tú puedes partir de lo más básico, de lo más básico en una clase virtual. Tú puedes partir de lo más básico, de lo más elemental, ¿no? Tú puedes activar, inclusive, una rueda en Worldwide, una rueda en Worldwide, para sortear opiniones con los estudiantes. Tú puedes usar una rueda que se pueda girar y indicas. Vamos a preguntar, por ejemplo, al alumno, por ejemplo, Andy Caldas. Por ejemplo. Ahora se prepara la alumna Edilberta. Ahí está. Entonces, por aquí, en estos programas, tú tienes que dinamizar. Vamos por aquí a reanudar. Giras. Ahí está. Giras y preguntas a un estudiante. El concepto que va a responder, estrategia de aprendizaje. Y le coloca su punto. ¿Ok? De esa forma. Así es. Entonces, por aquí, ¿yo puedo cambiar esto? Por supuesto. Lo puedo modificar. Ah, mira. ¿Qué otro dato puedo colocar aquí? Tú puedes colocar aquí, mira, para que tú tienes estas programitas, y gánate este tip. No solamente conceptos. Puedes colocar los nombres de tus alumnos. Carlos, Jaime. Colocas aquí los nombres. No. Por aquí, por aquí, Eliana. Ahí está. Por aquí, colocas los nombres. Enrique. Por aquí, colocas los nombres. Edilberto. Agregas a tus alumnos, a tu aula entera. Bien. Bien, puedes colocar aquí a Jason, a Renata, guardas, a Tatiana, listo, guardas entonces, y ahora, ¿quién participa ahora en clase? Profesor, ¿a quién le toca? Según la rueda, usted no decide, decide la rueda, ahí está, bien, y bueno, ha salido nuestra amiga Eliana, y le preguntamos a Eliana, bien, de esa forma funciona, entonces, vas a ir reanudando, y ¿qué más puedo colocar aquí? Sí, puedes colocar aquí también, puedes modificar los grupos, ¿quién va a salir a exponer ahorita un resumen de la clase? Grupo 1, grupo 2, por aquí colocas el grupo 3, el grupo 4, grupo 5, ¿ok? Si ya no hay más grupos, borras lo que queda, y lo que vas a hacer es ahora sortear grupos, porque siempre hay peleas por grupo, ¿quién expone primero? ¿A quién le toca tal tema? Y lo vas girando, ¿bien? Entonces, de esa forma vamos logrando activar la clase. Y profesor, ¿en qué momento va a ser la exposición grupal, profesor? ¿Qué le vas a decir? En cualquier momento, usted tiene que estar preparado, profesor, ¿pero a qué hora? No, no condiciones que se conecte una hora, que esté conectado, que esté enchufado, compromete, ¿bien? Entonces, de esa forma vamos logrando, aquí te cuento para que tú sepas las estrategias y las herramientas. Bien, otras herramientas que también nos van a ayudar muchísimo para las clases virtuales. Ahí está. Tenemos por aquí, por ejemplo, Edpuzzle, una herramienta de gamificación con videos, ¿sí? Bien, por aquí tenemos el Quiz Dinámicos con FlexiQuiz, ¿ok? Excelente también, muy bien, ClassDoYo, excelente herramienta que se ha usado mucho en estos tiempos de pandemia. Muy buena, muy buena ClassDoYo y esa conexión, inclusive en el mismo móvil, ¿eh? Y Salice para evaluación interactiva, ¿no? Tenemos también, uno de los mejores programas para gamificación, en mi experiencia, es NIRFOR, un programón, NIRFOR, en lo que es gamificación, ¿ah? Juegos interactivos, concursos, es una suite muy completa, una de las más completas que existe. En evaluación con gamificación, Quiz Alive también es un programa que permite integrar audios, inclusive, en la clase, en la misma evaluación, ¿no? Es muy, muy interesante. Bien, entonces, vamos compartiendo aquí las herramientas de gamificación para que sepas aplicarlo, aplicarlo, en algún momento, en algún momento, de la secuencia virtual, ¿eh? De la secuencia virtual. Por aquí tengo otros elementos, también, Cerebrity. Cerebrity, ¿ok? Mira, es un programa también de gamificación. Sócrates, también, ¿eh? Todo lo que es concurso con experiencia dinámica y competencia, se refiere a gamificación. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas, cuáles serían las ventajas y los beneficios de aplicar la gamificación en nuestras clases? Ventajas, beneficios de la estrategia del juego y la gamificación. Recuerda, recuerda, recuerda de que la gamificación va de la mano, ¿sí? Va de la mano con las estrategias colaborativas. Podemos integrarlas, ¿eh? Las podemos integrar. Pues lo que yo tengo que pasar es un link, ¿bien? Así es. El objetivo es ello. Bueno, la retroalimentación puede ser al final o en cualquier momento de la secuencia, ¿no? Cuando intervenga el estudiante o cuando tú percibas alguna duda, ¿no? Alguna consulta. Entonces, por aquí vamos a compartirte un link y en ese link que vas a participar, vas aquí a la zona de los textos, aquí, y lo que vas a hacer es arrastrar. Y por aquí me vas a comentar, me vas a indicar, ¿sí? Así es, dos palabras, interactiva y colaborativa, mezclan ambas y tendrás una buena clase virtual, entretenida, agrégale la exigencia, tu autoridad educativa, bien, tu autoridad, tu nivel de autoridad y liderazgo, y vas a ser bien evaluado. Los resultados van a ser positivos, ¿bien? Entonces, por aquí, ustedes van a arrastrar, en esta zona, van a arrastrar estos elementos y van a completar. Dale, por aquí te comparto el link. A esta actividad le podemos agregar inclusive un temporizador. El temporizador va a comprometer el tiempo. Va a comprometer el tiempo. Podemos darle a esta actividad unos tres minutos. Por ejemplo, ahí está. Y te suelto el link, ¿eh? Te suelto el link, así que avísame. Ahí está el link soltado. Ahí está. Te aviso el link. Ahí está. Listo, ya te compartí el link. Te compartí el link. Te compartí el link. Cuando ingresas a ese link, ahí está. ¿Qué te va a pedir? Cuando ingresas a ese link, pedir tu nombre. Colocas tu nombre. Colocas tu nombre. Ok. Colocas tu nombre. Vamos todos. Entrar a visitar. Ok. Listo. Y por aquí vamos a completar. Vas aquí a text y arrastras y vas completando. Bien. Por aquí voy a compartirlo también a mis amigos que están en el Facebook. Ok. Muy bien. Buena participación. Buena interacción. Ahí estamos también por el Facebook. Ahí están participando también nuestros amigos. Y vamos a darle a esta actividad un tiempo prudente. Vamos a darle tres minutos. Pensamos. Ok. E iniciamos ya la interacción. Dale. Empezamos. Tenemos ya que el tiempo está avanzando. Así que vamos a ganador a completar. Sí. La respuesta. Vamos. Empezamos. Bien. Desde el móvil seguramente. Pónganse la pantalla. Ahí está. Ahí lo veo. Ahí está. Esa es la experiencia interactiva. Colaborativa. ¿Ok? Colaborativa. Pero que puede integrar con una ramificada. Dale, dale. Ahí quiero oler ahí tu comentario. No. Vamos. completando la motivación de los beneficios y ventajas de la gamificación ¡Ay! ¡Genial! ¡Genial! ¡Correcto! ¡Gracias! Interesante, clase entretenida, ok, ingresa, le debuta PC en preferencia, dale a la publica, ahí sabe los ve, la clase tiene ciudad de motivado, muy interesante, aquí con este ritmo, el APC va a ser mejor, se acabó la actividad, recuerda controlar, ahí es, recuerda controlar, bien, dale, sí, va a ingresar desde la PC, va a ser mejor, bien, desde móvil va a pedir instalar el app, bien, vale, innovador, es interactiva, muy buenos comentarios, están comprendiendo bien, eso es muy bueno para ustedes, porque va interiorizando, esto es inconsciente, va llegando el aprendizaje, los saberes, la innovación, y tiene que impregnarse en nuestra esencia docente, definitivamente, bien, tiene que impregnarse, tiene que entrar a nuestra esencia, a lo que nosotros hacemos en el día a día, que bien, que genial, que bueno, que bueno, muy bien, muy bien, pero además quiero darte otros datos, algunas páginas webs de juegos interactivos, ¿te gustaría conocer alguna página web para juegos interactivos? ¿Qué dice? ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Enfocado, enfocado, sí, enfocado, mira, en esta ocasión, en EBR, en EBR y EVA, en esta ocasión, ahí está, bien, correcto, bien, listo, ingresamos por aquí a esta página, elarbolabc.com, mira esa página, para, tú que eres quizás, docente EBR o EVA, te puede ayudar mucho en la formación básica inicial, ¿no? Hay muchos juegos interactivos para matemáticas, para abecedario, tú vas a ingresar por aquí, a juegos del abecedario, por ejemplo, ok, ingresas, ingresas a identificar las letras, memoria, el alfabeto, ingresas por aquí, ok, esperas un instante que cargue, memoria alfabeto, ahí está, juegas, ahí está, entonces tú vas armando la fácil, medio, fácil, vas explicando, ok, conforme se va dando la clase, bien, listo, entonces, conforme se va dando, tú vas explicando la secuencia, haciendo participar a los estudiantes, clases, ok, entonces, eso va a ser muy interesante en la educación básica regular. Que desorden, alfabeto en español. Ahí está, te salen actividades para poder jugar, bien. Va a ser muy, muy, muy usado, muy usado, ok, para las clases, sí, va a ser muy usado, porque justamente todo ello está enfocado en grados, en niveles, hay inclusive matemática, también, juego de números, juego de figuras geométricas, es muy interesante relacionar los números y cantidades, no, o sea, la gamificación no solamente es el uso de un programa, ok, de un programa, sino también es la estrategia para que jueguen con la interacción docente. Memoria, canales y números. A eso se refiere. Escoge tu nivel. Bien, de todo ello, tiene un significado para que podamos lograr un mejor resultado en la clase virtual. Bien, todo, todo suma la estrategia, pero aún es importante, ojo, planificar el aprendizaje híbrido, ok. Hay en primaria, también puede haber secundaria, y bueno, en nivel universitario, lo que yo recomiendo es trabajar cuestionarios, bien. O, por ejemplo, algunos juegos para relacionar, por ejemplo, en educación universitaria, en instituto, ustedes pueden colocar preguntas de equipo, ¿no? Para que el estudiante relaciones, ¿no? Es lúdico también, ¿no? Es lúdico, va relacionando, va relacionando, ahí está, va relacionando, envía y le va a calificar, ¿no? Le va a revisar. Y es más, en estos programas, se pueden adaptar, ¿no? Busca la coincidencia, se puede generar un reto. Ah, mira. Ahí está, sistemas de gestión del aprendizaje y marcas. Lo bueno es que los programas de gamificación son adaptables a cualquier generación. Eso es lo más importante, o sea, no hay que encasillarnos en que esto sirve solo para superior, o esto solo para formación regular, no. Es adaptable a todo nivel educativo, ¿ya? Y WorldWall se adapta a las generaciones, ¿eh? Así que, dale, dale, dale con todo para que puedas probar, para que puedas probar estos programitas muy interesantes. Ok, muy bien. Qué buen dato, ¿eh? Qué buen dato que nos comparten también nuestros amigos de la comunidad. Qué bueno, qué bueno que es compartir contenido de valor para todos ustedes, ¿eh? Entonces, otro aspecto importante que quiero brindarte es lograr, mira, planificar la gamificación en el entorno híbrido. En el entorno híbrido, ¿ah? Y eso es un tema de estrategia, ¿eh? Es un tema de estrategia para que tu organización, tu universidad, tu colegio, hagan las cosas más fáciles. Bien. ¿Qué consiste esto? Mira, tenemos por aquí dos elementos. Ahí está. ¿Qué ocurre en este entorno? Ahí está. Tenemos por aquí una plataforma, ¿ok? Tenemos por aquí una plataforma, un aula virtual. El aula virtual está ordenada por semanas, ¿ok? Semana uno, por aquí semana dos, por aquí semana tres, por aquí semana cuatro, y así sucesivamente. Bien. Ok, bien. Qué bueno, qué bueno que estén aquí presentes. Vamos a compartir cómo hacer una estrategia de gamificación en el entorno híbrido. Bien. Gamificación en el entorno híbrido. Entonces, yo quiero que esto lo veas como una clase. Esto es una clase que estamos construyendo. El proceso, normalmente a veces utilizamos PowerPoint. Donde ya está todo escrito. Pero también tienes que saber que todo conocimiento se puede construir en vivo. ¿Ok? Se puede construir en vivo. Con la participación y con la colaboración de todo el conjunto de personajes y de participantes que están en el aula. Acompañando, ¿eh? Acompañando, ¿eh? Y están aprendiendo, ¿eh? Junto. Eso va a llegar más. Va a llegar más. ¿Por qué? Porque en el aula virtual puedo colocar alguna actividad, alguna actividad de gamificación. De hecho, puedo colocar una actividad por semana, si tú gustas. Se puede trabajar la gamificación de forma sincrónica, claro, en plataforma. Ah, para que él pueda ingresar cuando pueda. Sí, se puede hacer. Acá tienes una opción. Ahí tienes un camino. Un camino. ¿Bien? Tú tratas de que la experiencia en aula virtual, en plataforma, sea muy dinámica. Muy emocionante. Porque luego habrá, ¿qué cosa? Habrá por aquí una experiencia de qué tipo. Una experiencia de tipo presencial. Ahí está. Habrá por aquí luego una experiencia de tipo presencial con pizarra, con carpetas. ¿Ok? Entonces, se van a complementar ambos. ¿Bien? Pero todo el esfuerzo interactivo lo trabajo de forma sincrónica. Ya en el entorno presencial, si todos disponen de equipos para gamificar en clase, sería algo muy bueno también. Pero de acuerdo a las diferentes realidades económicas, sociales, hoy en un contexto global, donde ya nada es regular, donde ya no hay una tranquilidad en el mundo constante, ¿no? Muchos sucesos inesperados, ¿no? Hay que comprender. Hay que comprender, ¿sí? Que las cosas pueden ser mejor. Pero por el momento, adaptarnos a lo que tenemos. Y en presencial, ya van directo a hacer los casos, ejercicios, problemas. ¿Ok? Pero ya trabajaste algo previamente. Bien. Entonces, es un modelo. Otro modelo, que también es importante, es el diseño de estrategias híbridas. ¿Y esto qué significa? Significa que en el entorno presencial, y tienes por aquí, el entorno virtual. Bien. El entorno presencial, ¿qué involucra? ¿Qué significa que tú puedes aplicar estrategias? Estrategias didácticas, ¿eh? Estrategias didácticas. ¿Cómo qué tipo? Puedes aplicar lluvia de ideas. Organigramas, ¿sí? Organizadores visuales. Bien. Puedes aplicar aprendizaje colaborativo. Bien. Además, ¿ok? Además, por aquí, en la modalidad virtual, vas a aplicar la estrategia didáctica de la gamificación. Ahí está. Entonces, si tú unes una estrategia didáctica tradicional, una tradicional, con una estrategia didáctica virtual, entonces, se genera, por aquí, lo siguiente. Se genera una estrategia didáctica híbrida. ¿Ok? Utilizando gamificación. Bien. ¿Por qué? Porque los conceptos ya se realizaron antes en plataforma o en videoconferencia. Esto es un modelo. Esto es un modelo. O sea, aquí, tú puedes tener otra realidad también. Puedes tener aquí una videoconferencia, ¿eh? Por aquí, quizás, a este modelo le agregamos la videoconferencia. Ahí está. Por aquí. Videoconferencia. ¿Ok? Online. Llámale online. Llámale vivo. Llámale sincrónico. ¿Ok? Interactuamos. Y aquí también puedes gamificar. ¿Bien? Entonces, la gamificación puede ser. ¿De qué tipo? Puede ser de un tipo. Asincrónica. O puede ser sincrónica. Pero que, en conjunto, ambos van a lograr complementar el aprendizaje en el entorno presencial. Esa es la lógica. Entonces, el entorno presencial tendrá sus estrategias didácticas presenciales. ¿Ok? Y el entorno virtual, sincrónico en vivo, tendrá sus propias estrategias didácticas online. Una de ellas es gamificar. ¿De acuerdo? Además, si tú usas una estrategia presencial y otra virtual, en conjunto se llama estrategia didáctica híbrida. ¿Qué tal? Comprendido hasta el momento. ¿Qué dice el chat? Quiero su confirmación. ¿Qué me indican por aquí? ¿Ok? ¿Qué me indican? Comprendido hasta el momento. A ver. Comprendido. Dale un O. Dale un sí. Dale un O. Dale un sí. Sí. Va quedando claro. Porque hoy quiero que comprendas. ¿Tú te cuentes el mensaje de eso? O sea, para que no te compliques, que lo veas sencillo. Aquí está sincrónica. Aquí está sincrónica. Solamente con aula virtual y entorno presencial. Ahí está. Ahí está sincrónica. Bien. Entonces, no compliques. O sea, virtualidad. Pues bueno, se mantiene. Se mantiene en lo asincrónico. Y en lo asincrónico. Se mantiene. Y eso hay que aceptarlo. ¿Sí? Hay que manejar ahora ambos perfiles. ¿Sí? Hay que ser un docente bimodal. ¿Sí? Tienes que dictar. Tienes que estar preparado. Tienes que estar listo. Para ambos escenarios. Sin quejas. Comprendiendo nuestra realidad. Como nación. Como continente. Esperemos que todo mejore. Pero hay que ser estrategas. O sea, el docente, el facilitador. Que lo ve de una forma práctica y sencilla. Va a saber. Va a saber en qué instante usar la herramienta. Y que la herramienta trabaje por él. Que trabaje por él. Que lo ayude. Que ocupe un tiempo. Que él también pueda hacer una clase flexible. Y adaptable. Muy bien. Entonces vamos por aquí a colocar. Vamos a vivir una experiencia de aprendizaje. ¿Cómo será la gamificación? Pues mira. Hay programas que justamente nos ayudan a lograr ello. Voy aquí a compartirte una actividad. Una actividad de aprendizaje. Muy interesante. Para que puedas analizar y vivir. ¿Cómo es una actividad gamificada? Adaptable. Claro. Adaptable. Esa es una actividad enfocada en que ustedes puedan aplicarlo sin inconvenientes. Que es lo que queremos. Que nadie, que nadie se pueda complicar en el proceso de la enseñanza. Nadie, nadie se debe complicar. Ese es el lema. Ese es el lema. Entonces, por aquí te traigo. Mira. Ya voy aquí a compartir otras. Entonces, una de las herramientas más agradables para gamificar, ¿eh? Es Kiss Alize. Recuerda el nombre, ¿eh? Kiss Alize. En el cual compartimos, compartimos nosotros un link. Compartimos un link. ¿Ok? Vamos a compartir por aquí un link. Y en ese link, lo que hace el estudiante es ingresar, ¿eh? Te voy a pasar ahí. Te voy a pasar el link para que puedas ingresar. Y todos vamos a ingresar. Ya te lo compartí. Vamos. Ingresamos ahí. Ingresamos. Ingresamos. Aquí es a Lice. Ahí estoy también compartiendo por el Facebook. ¿Qué te pide el programa? A ver, cuéntame. ¿Qué te pide el programa? ¿Qué te pide el programa? Dímelo, dímelo ahí por el chat. ¿Qué es lo que te pide? Claro. ¿Te pide el programa? Atento, atento ahí. Atenta. Te pide un código. Claro. Un código. Ahí está. Ingresas este código que está aquí. Ahí te lo paso. Listo. Ahí está el código en pantalla. Ahí lo puedes ver. Ahí está el código. Ahí lo puedes ver, ¿eh? Ingresa el código. Luego saldrá, por ejemplo, abajito puedes cambiar el idioma español. No hay problema. Copias el código, unirte a la clase y colocas tu nombre. Colocas tu nombre. Ahí está. Y listo, ¿eh? Ahí los veo. Ahí los veo. Ahí está. Una vez que colocas tu nombre. Ok. Una vez que colocas tu nombre. Ahí está. Bien. Listo. Vamos, vamos. Somos más. Quiero que se conecten más. Quiero que se conecten más participantes. Aquí. A este programa. Bien. Ingresen más. Son más. Son más alumnos, ¿eh? Son más alumnos. Y te voy a compartir un link directo, ¿eh? Así que gántate este link. Ahí te lo pasé. Ingresas el último link y vas a entrar directo, ¿eh? Y ahí los veo conectados. Bien. Entonces, el alumno que entra, pues, ya está colocando su nombre. Rocky. Ya está Rocky. Listo. Y hace clic en comenzar. Bien. Lo que hace él es marcar. Y aquí el docente puede ver, puede ver cómo se está dando la interacción. A ver, dale, dale. Vamos por aquí. Quiero que lo lean, ¿ok? Y hagan clic en comenzar. Bien. Nominación. Nombre. Nombre. Tendrín. Te empujo de estar. Listo. A vivir la experiencia. Y la lares. y está y marcamos y 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 Dale, seguimos marcando entonces, ¿eh? Gracias. Excelente, ¿eh? Ok, muy bien. Bien, ¿resolvieron el quizalice? Ok, ¿resolvieron el quizalice? ¿Todos ya? Ok, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Muy bien, cuéntame, cuéntame entonces. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció, qué te pareció nuestro taller del día de hoy sobre gamificación en los entornos híbridos? ¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué te pareció? Y quiero saber si habrá aquí algún docente, algún docente comprometido, una nueva didáctica virtual. ¿Qué te pareció? Vamos a aplicar, aprendido. ¿Habrá aquí algún docente? ¿Quiénes se comprometen a aplicar lo aprendido? ¿Quiénes se comprometen a aplicar lo aprendido? ¿Quién dice yo? Oh, sí, sí, va, vale. En una nueva, en una nueva experiencia interactiva. Y sobre todo, para que ustedes logren innovar en su didáctica virtual. Quizá Live es un programa de acceso gratuito. Bien. Entonces, dale. Genial. Y solamente quiero preguntarte también algo. Quiero preguntarte algo por aquí. ¿Quiénes desean seguir participando de estos talleres en este verano de forma gratis? ¿Quién desea? Solamente quiero saber. ¿Quién desea participando todos los viernes, así como hoy día? Todos los viernes a esta hora y por el mismo canal de Facebook. ¿Quiénes desean seguir participando en este grupo virtual, en esta comunidad latina de docentes? Ok. Entonces, solamente agrégate a nuestro fanpage, nuestra plataforma e-learning. Y ahí te van a llegar todas las notificaciones de los cursos gratis que vamos a sacar. Ahí estamos en el Facebook. Agrégate ahí y dale like a nuestras publicaciones para que te puedan llegar los mensajes y las notificaciones. ¿Vale? ¿Le hiciste like? ¿Le hiciste clic? Genial. Entonces, vamos bien. Bien, asimismo, en esta oportunidad, vamos a invitarlos también a nuestra comunidad de docentes virtuales. ¿Cuál es el objetivo de nuestra comunidad de docentes virtuales? Que ustedes puedan recibir la clase mucho más rápida. Ok. Mucho más rápida. Entonces, te voy a compartir por aquí el acceso a un grupo de WhatsApp para que tú no te pierdas nuestra próxima clase. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí está la comunidad. Agrégate a la comunidad ahora mismo. Agrégate a la comunidad. Ahí te va a llegar el link de nuestra próxima clase gratis. Te va a llegar. ¿Eh? Te va a llegar el link. Agrégate. El grupo ya se cierra. El grupo ya se cierra. Solamente me quedan unos cuantos cupos porque el grupo se va a cerrar sobre un montón. Y ya se han conectado bastantes docentes y profesionales de todo Perú, América Latina. Dale. Agrégate ahí. Agrégate a nuestra comunidad de WhatsApp. Muy bien. Genial. Excelente. Excelente. Lo que puedes aquí lograr con nosotros. Un gusto. Un gusto estar con ustedes, estimados. Una gran alegría. Y solamente quiero preguntarte si puedo mostrarte una información muy especial que he traído para ti el día de hoy. Te gustaría participar de un programa de 24 horas. Voy a participar. Te gustaría. Voy a enseñar a un grupo 24 horas. 24 horas de full tecnología educativa virtual e híbrida. Y solamente tengo 10 cupos. Y solamente tengo 10 cupos. Son 24 horas. Quienes desean participar, me confirma por aquí en el chat. Ok. Porque voy a enviarte por aquí un link para que puedas completar tus datos. Ok. Ahí está. Completa tus datos porque voy a hacer un taller de 24 horas. Ok. 24 horas. Completa tus datos y envíame un WhatsApp. Ahí está. 24 horas. En vivo. ¿Qué vas a aprender? Live Worksheets. Miro. Mural. Classroom Screen. Mindomo. Flexi Keys. Flu. Ed Puzzle. Wikele. Nilpo. Dos horas por cada programa en un grupo privado. Vía Zoom. ¿Sí? Es lo que vamos a aprender. Completa aquí tus datos. Ahí está. Este programa, recuerda, son 24 horas en vivo. Son seis semanas interactivas para que tú puedas seguir el curso en vivo o también por grabaciones, por tutoriales en PDF. Este programa está enfocado en mejorar tu interacción virtual, interactiva y colaborativa, con fundamento pedagógico. Este programa está enfocado en que tú puedas desarrollar cuatro competencias digitales. La metodología virtual, la colaboración, la evaluación y la didáctica online. Este programa se llama Gamificación y Estrategias Colaborativas en Educación Virtual e Híbrida. Bien, así que si deseas participar en este taller de 24 horas, pues te voy a contar los beneficios que da este programa. Que han certificado más de mil docentes en Perú y Latinoamérica. Y vamos a iniciar el grupo número 84. ¿Veis? Es un éxito. Sí, me siento contento y orgulloso también de mis grandes participantes, que son los docentes latinos. Este programa ofrece un acceso a Aula Virtual Moodle, con usuario y contraseña. ¿Ok? Este curso es en vivo, pero también los participantes van a tener acceso a una plataforma digital, con usuario y contraseña, para que puedan ver los materiales y los recursos. Este programa también da una metodología propia. Nuestra metodología e-learning la enseñamos. Puedes preguntar inclusive. Otro beneficio, el soporte a mi WhatsApp. A mi WhatsApp. Me puedes preguntar para poder ayudarte. ¿Eh? Te vamos a ayudar también con los elementos que corresponden a las grabaciones. Vamos a darte todas las grabaciones, ¿ok? Para que puedas revisarlas cuando quieras. Y es más, te las vamos a subir a la plataforma y te las voy a enviar por WhatsApp. Todas las grabaciones se comparten en la plataforma. Bien. Te voy a explicar para que puedas ver cómo funciona la plataforma, para que puedas ver nuestra metodología de trabajo. Mira. En este grupo, lo que se hace es que en la plataforma se suben los contenidos y en la plataforma se puede ingresar a las clases. ¿Bien? Todo está en la plataforma. Además, te entregamos un grupo de WhatsApp para que puedas revisar todas las grabaciones también y recibir las novedades y en la clase. ¿Bien? Este programa ofrece tres certificados. Certificado en herramientas colaborativas, en gamificación y en evaluación online. 120 horas cada uno. En total son 480 horas acumuladas en certificación. Hemos tenido alumnos, docentes de colegio y docentes universitarios. ¿Bien? Que han concursado. Y, bueno, seguramente les ha ido muy bien en esos procesos. ¿Bien? Vamos a entregar también los tutoriales en PDF por todos los programas que vamos a enseñar. ¿Ok? Vamos a entregar tutoriales de Classroom Screening, Wykelet, Lightwork, Chitmin, Domo, Miro. Quizás todos los tutoriales se entregan, ¿ok? Para que puedas revisar. Ahí está la plataforma. En la plataforma está cada programa explicado. Cómo lo puedes aplicar en vivo, asincrónico, presencial, inclusive. Ya pensando en el entorno híbrido, está todo adaptado. Todo se explica aquí en la plataforma. Y al final vas a encontrar las grabaciones. Vas a entregar también el tutorial por cada programa. Mira, por cada programa vas a encontrar el tutorial. El tutorial es un PDF. Ahí está. ¿Ok? Es un PDF en el cual vas a lograr aprender de forma sincrónica con aula invertida. Entregamos los recursos el día que te matricules. Ahí está todo. Y la plataforma, es más, te cuento que cuando acabe el curso, tú vas a poder seguir ingresando a la plataforma. No quito el acceso. Ustedes pueden seguir ingresando la vez que quieran. Hay alumnos que están de hace 3, 4 años ingresando aún. Y se ve todo ahí, en la plataforma virtual. Tutoriales por cada herramienta. Los horarios. Y hacemos mañana un grupo. 26 de febrero. Sábado y domingo. Escoge tu horario. El horario que tú más quieras. Que más acomoda tu ritmo de vida. Tú conoces tu vida. Escoge tu horario. Y el día lunes, 28 de febrero. Estamos iniciando nuevos grupos. Mira bien el horario. Escoge tu horario. Recuerda bien las horas. Porque tienes que escoger uno de los horarios. ¿Bien? Uno de los horarios. Solo 10 cupos por un límite de las vacantes. Para generar una agradable experiencia. Y lo mejor aún, lo adicional que te voy a entregar. Te voy a entregar el Padlet de todos los tutoriales que has visto. En un solo link. Te lo voy a entregar todos. El día que te matricules. Te voy a entregar también el Padlet de los webinars. ¿Sí? Todos los webinars que hemos hecho. Hoy es el webinar número 87. ¿Sí? Te los voy a entregar todos en un link. ¿Ok? ¿Bien? Y la sorpresa del día de hoy es que te voy a entregar el último Padlet híbrido. Es una novedad. Es una novedad. Mira, esto es. Esta de acá es lo mejor que he podido investigar y construir para ti. ¿Qué tiene esto? Esto es un Padlet híbrido. O sea, aparte de las clases en vivo, te voy a regalar una clasificación de las TIC. Como nunca antes se ha realizado. ¿Por qué? Porque tu didáctica virtual no va a volver a ser la misma. Ingresas aquí y aprendes, por ejemplo, Google for Education. Google Classroom. ¿Ok? Ingresas a cada una de las interfaces y carga todos los contenidos de Google. Ingresas por aquí. Ah, educación híbrida. Vas aquí, ingresas a educación híbrida. ¿Y qué es lo que encuentro ahí? Encuentro todo el material hecho para el año híbrido. Capacitaciones, dinámicas virtuales. Le haces clic y vas a ver la grabación de un contenido. La verdad que no tiene valor. Es incalculable todo lo que se ha hecho. Y lo mejor aún es que si tú eres docente, ojo, mucha atención, si tú eres docente de educación básica regular o básica alternativa, vas a ingresar a este link. Ok, y en este link, ¿qué vas a encontrar? Los mejores links de materiales educativos en línea. ¿Eh? Recursos educativos, enlaces, páginas interactivas, recursos para educación, simuladores, juegos educativos online. Es un recurso muy valioso. Aquí vas a encontrar los links, mundo primaria, protocolos, educarred, portal para niños. O sea, aquí está concentrado todo. Y los que son, los que son docentes universitarios, también les estoy entregando artículos científicos, recursos, buenas prácticas, libros. Y lo mejor aún, que este link le entrego a todos los docentes, sean de colegio o universidad. Si eres de colegio, vas a poder ver lo que hace la universidad universitaria. Si eres de universitaria, vas a poder ver lo otro. Es un link único. Es un regalo. Por el día de hoy, si te matriculas, vas a tener toda esta información con entrada. Bien. Entonces, te voy a resumir todo lo que vas a obtener. Vas a obtener las 24 horas en vivo, acceso a Moodle, las grabaciones, el grupo del WhatsApp, los tres certificados, el Padlet de tutoriales, el Padlet de webinars y el Padlet híbrido. Lo que te mostré, ¿eh? Lo que te he mostrado. ¿Cuánto crees que vale esto? La verdad, esto resume 12 años. 12 años investigando las... Tiene un valor de 250 soles. ¿Eh? 250 soles. Pero estamos con un descuento muy especial. Queremos que todos entren. Y vamos a dejar, vamos a hacer un descuento donde solamente van a pagar, y válido por el día de hoy, por el día de hoy, solamente a 150 soles. Nada más. 150 es un precio donde no existe pago adicional. Es un pago único, 24 horas, con docente internacional. Y pueden participar y obtener todo lo que les dije, los simuladores, las páginas web, donde hay laboratorios de anatomía, de lenguaje, de matemáticas. Todo eso se entrega y todo sale en paquete. El curso más el enlace de los recursos complementarios. Los que desean integrarse, pues solamente tienes que enviarme un WhatsApp al número que está en pantalla. Y efectuar el pago, ya sea por Banco SP o Nación, o puede también efectuarlo por YAPE. ¿Bien? Dale. Incluye todo. Incluye la certificación. Todo, todo. Incluye todo. No hay pago adicional. No hay pago adicional. ¿Ok? Así que dale. Es un precio muy especial. Está solamente a 150 soles. Y extranjeros a 45 dólares. Los horarios son los que están aquí. Cualquier consulta adicional, lo que fuera, igual me envías un WhatsApp. ¿Bien? Cualquier consulta adicional, envías un WhatsApp. Ahí están los horarios. Ahí están los horarios. ¿Bien? Bien. Envíame un WhatsApp. Ya están llegando los WhatsApp para poder atenderles y puedan ya iniciar su proceso de matrícula. ¿Bien? Bueno, hemos tenido alumnos de colegio y universidad, docentes en varios niveles. ¿No hemos tenido reclamo alguno? Bueno, me imagino que les ha ido bien, ¿no? Bien. Ok. Horario. Ahí está el horario en pantalla, ¿eh? Inicio 26 de febrero y 28 de febrero. Mañana 26 en la tarde y el día 28, lunes y miércoles por la noche. Son 24 horas. Son 2 horas por clase. 4 horas por semana son 6 semanas. 6 semanas a 4 horas por semana. Sí, si lo solicitan en físico, se puede enviar a provincia. Previa coordinación, ¿no? Se puede enviar por Olva Curier, ¿no? Se puede enviar. Olva viene, lo recoge y lo envía para allá, para provincia. Ha habido casos excepcionales, ¿no? En las cuales se ha hecho. Bien, alguna consulta en particular sobre el curso, me lo hacen saber por aquí. Pueden preguntar por audio o por chat. Gracias. Bueno, ya como hoy día estamos con el tiempo de, que es noche, esta promoción es válida por el día de hoy y hasta el día de mañana. Porque comprendo que es noche, ¿sí? Y hay que ir a un agente bancario, seguramente. Pero eso sí, tienes que reservar tu cupo hoy, ¿eh? Tienes esa opción, es un descuento muy especial para que puedas reservar tu cupo hoy a este precio. Válido máximo como máximo hasta el día de mañana. Bien. Entonces, envíame un WhatsApp. Consultas, preguntas. Allá, Maura, a ti. He pasado el link. Irma, confirmado. Se puede, Irma. Pero envíame un WhatsApp para reservar tu cupo y regístrate en el link que te he compartido. Bien, Moisés. Mañana, Yulisa. Hasta antes de la clase, Yulisa. Pero confirmame tu horario también. Bien. Envíame un WhatsApp. Envíame un WhatsApp. Envíame un WhatsApp. Ahí vi tu mensaje. Ahí estoy respondiendo a los amigos. Dale, 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 envíame un WhatsApp. Envíame un WhatsApp. Envíame un WhatsApp. Genial. Incluir alguna consulta, lo pueden hacer por audio o por chat, como gusten. Envíame un WhatsApp. No. 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 Gracias.